No es suficiente suficiente. Un acné embarazante, no una opción. Avon introduce a un profesional de piel nuclear nuclear. Tristes revelaciones para el mundo de los cosméticos. La reconocida empresa Avon Products se declaró en banca rota luego de pedir voluntariamente acogerse a la ley de quiebras dentro del territorio norteamericano. Según el amparo del capítulo 11, bajo la legislación estadounidense, la empresa lo solicitó para poder abordar su deuda y las disputas legales heredadas en relación con el uso de talco. La firma de cosméticos que no ha realizado venta a alguna de sus productos en Estados Unidos desde su retiro de tierras americanas en el 2016, sigue siendo una acción empresarial importante para la marca fuera del país. Pero espera, no te alarmes, que esto daría a entender que los negocios operativos de Avon fuera de Estados Unidos no forman parte de los procedimientos del capítulo 11 y todo sigue igual en los mercados internacionales de la empresa cosmética. Menos mal, pues aún hay muchas fans de la marca en México. Pero, ¿cómo es que Avon nació? El fundador de la firma David McConnell fue un progresista defensor de las mujeres quien solía trabajar como un vendedor ambulante de libros que ofrecía productos de belleza como obsequio. Fue así que el vendedor se dio cuenta que los clientes se interesaban más por las pequeñas muestras gratuitas que por los libros, para luego cambiar la vida de miles de mujeres. Pues desde que comenzó en 1886 con una pequeña oficina en la ciudad de Nueva York, McConnell fomentó la libertad económica del género femenino al contratar a un grupo de féminas para trabajar como consultoras de ventas, abriendo más caminos para más y más mujeres. En 1978, Avon Reino Unido apoyó la cruzada contra el cáncer de mama y en 1992 realizaron su primera caminata para recaudar fondos para la misma enfermedad, demostrando nuevamente cómo Avon no es solo una marca de cosméticos, sino que es un movimiento que apoya a las mujeres y las impulsa a sacar lo mejor de ellas. La incógnita de todos los compradores de la marca es ¿qué pasará con Avon ahora? Luego de declararse en quiebra por el fallido intento de resolver 386 casos individuales relacionados con cancerígeno talco, Avon llegó a un acuerdo con Natura, la cual tiene sede en Brasil respecto a la deuda pendiente. La marca en bancarrota tiene una deuda de 1.300 millones de dólares, en su mayoría con la empresa brasileña. Felizmente para Avon, sus activos se comercializarán y Natura ofrecerá comprarlos por 125 millones de dólares en ausencia de ofertas más altas. A su vez, y como parte de su oferta, Natura cancelará 530 millones de dólares de deuda que tiene y proporcionará 43 millones de dólares adicionales para financiar la quiebra, según los documentos. Tremendo alivio, pues si no la que se esperaba Avon. Es por eso que ahora nosotros te preguntamos, ¿crees que pudieron evitar esta bancarrota? ¿Será que la empresa desaparecerá para siempre? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Qué tanto consumes la marca Avon? Y ahí lo tienen mis chismosos, no te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más picantito. Hasta la próxima.